¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo Music Match. Por aquí los saluda David Quintero. Bienvenidos a Feedback. Y hoy nos encontramos en Feedback, en nuestra casa, con Element Black. Hermano, bienvenido. ¿Cómo estás? David, ¿qué es lo que hay? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a Medellín, bienvenido a nuestra casa. ¿Cómo has estado? Bien. Siempre va a ser como un gusto y un placer venir a visitar Medellín. Para mí es como muy importante, muy interesante y siempre conozco y tengo una información nueva, tengo una vivencia nueva, una experiencia nueva. ¿Algo que suma a la inspiración, a la carrera, a tus vivencias personales? Sí, a todo. Tú sabes que, pues, digamos, tanto en la parte artística como en la parte espiritual y en la parte personal. Yo tomo de todo lo que me suma en la vida, lo tomo de la mejor manera. ¿Quién es Element Black? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega esa música a ti, a tu vida? Y en el momento en que llega, ¿qué cambio? ¿Qué cambios hizo en tu vida? Bueno, yo creo que desde niño, desde niño yo sabía que iba a estar como... Yo no sabía que iba a ser músico, pero sí lo veía como que me parecía fácil ver a alguien en la televisión, un presentador, eso. Entonces yo creo que también tuvo que ver como que destacarme en la parte artística. Desde niño yo ahora recuerdo, y fotos y todo eso, me ponían de... Cuando estuve en el jardín de los Reyes Magos, me tocaba de los Reyes Magos... Actuarlo. Me tocaba a mí actuarlo. Después cuando estuve en la escuela, tuve una obra de arte y yo la organicé toda, pues como que me puse en el papel y la profesora anotó esas cualidades y me invitó a participar. Después se hace una obra general para todos los padres de familia y me invitó a ser el presentador de la obra. Entonces ya cuando estaba en el colegio, ya me dedicaba en la semana cultural. Siempre la semana cultural montaba con los amigos, montábamos o cantábamos o bailábamos. Entonces como que siempre estuve en mi ADN... ¿Es el labo artístico? Sí, es el labo artístico. Lo vengo a notar es cuando me lo preguntan, ¿de dónde sale? Y yo digo, no, es que ya tengo como un bagaje en eso. Entonces empecé a componer música, a hacer... Primero reemplazaba como las letras de canciones que ya existía. Después empecé a hacer como mi historia. Iba y me sentaba con pedazos que ya tenían grupos, tenían bandas. Y yo pues me sentía por un ladito a buscar, a buscar mi espacio. Y creo que así fui encontrando como sin querer, queriendo esto. De verdad que lo hacía por hobby, netamente por hobby. Nada de negocio. Hoy en día entiendo más, pero digamos que mi primera canción que hice, sí que la grabé, que entendí. La hice solamente porque una amiga hacía fiestas los sábados. Ella siempre hacía fiestas en su casa y yo quería que sonara ahí la canción. Y en un par de palabras, ¿cómo definirías tú lo que quieres dejar en las personas con tu música? En un par de palabras cortas. Que cuando la escuchen mi música en otra ocasión o cuando les llegue a la mente a ellos, que recuerden de él y me recuerden un buen momento con su parche. O que bailaron, o que gozaron, o que me pegué una rumba. O ha pasado mucho. Me han dicho, yo me conocí con mi esposa escuchando tu música. Yo empezamos a bailar esta canción y Tania, entonces como que eso es lo que quiero que quede. Porque eso es la música que la gente se imagine, que la gente... La música es eso. Digamos que la canción que te digo que yo escribí por primera vez era una canción que se llama Guille. Sí. Pero el Guille, como que en mi barrio y con la gente del Pacífico, en especial de Buenaventura, Guille era un beso. Entonces yo escribí, yo le escribí así, mami, ¿quieres que te guille? ¿Qué te dé tu Guille? O sea, yo te dije, no, ¿quieres que te beses? Pero después cuando me monté en el beat, yo canté, mami, ¿quieres que te guille? ¿Qué te dé tu Guille? Pero la gente empezó a pensar que era algo más picante, que eran, ay, que te guille. Entonces es como que la gente, yo dejo que sea así. Y así mismo cuando escribo mis canciones, no es una situación que la haya vivido, simplemente es una situación que tú la puedes asimilar como tú la quieras asimilar. Y eso le trata la música. Y por ahí tenés un personaje. Cuando dijiste, tengo un niño de un año, pensé que era de... ¿Quién es el? Contanos por qué también aparece en el video. Sí, es su primera aparición a él. Él nace del equipo creativo conmigo porque ellos notaban algo. Yo suelo componer por la noche, cuando no tengo que contestar celular, como que llegan las ideas a mí. Entonces empiezo a hacer como que estamos así. Entonces vos estás a mi lado y vos decís, bueno, entonces aquí está. Estoy mal que... Entonces digo, no, estoy componiendo una idea. Entonces me decían, ¿y vos por qué no tenés a alguien a quien le puedas compartir esa idea? Entonces ahí nace Dímelo G. Digamos que yo soy L.M. Black, pero también me conocen como G.L. Ok. Entonces él es Dímelo G, que es como Mini Me. Entonces la idea es como interactuar con él. Y te digo la verdad, su primera aparición fue en el video. Ya hemos interactuado unas veces en las redes y la gente está en lo que sea con él. Se lo quieren llevar, se lo quieren secuestrar. Me dicen, ay, yo quiero, es lo que más nos describen. Ay, tan lindo, quiero uno. Ay, ¿dónde se consigue? ¿Dónde lo queremos? Pero él pasa a ser parte como del equipo de trabajo de nosotros. Va a tener sus outfits, va a tener sus cosas. Y hoy vino de invitado también para aquí para feedback. Él dijo que yo quería venir. No, eso está muy bien y también es súper bienvenido por acá. Entonces con él tenés la proyección también de que participo en los videoclips. ¿Es un personaje en sí también que va contigo? Sí, él tiene su piercing también. Mostrar un poco más a la cámara. Él tiene su personalidad. Él tiene su rayita en la ceja, que la tengo yo. Tiene la rayita de mi cabello, la tiene también. Usa sus lentes, tiene sus dos aretes. Yo tengo mis dos. Tengo el otro acá, él lo tiene. Tiene su flow. Ustedes saben que él no le baja. Es mini mí. Y siempre sonriente, que es lo que nosotros también como que mi ADN es ese. Siempre estar alegre. Contanos un poco también de cómo ha sido para ti, también como artista, haber colaborado hace ya un par de años con un Zion y Lennox, con un DJ Buxi, con un Rayo. ¿Qué fue con ellos? Y además con un referente del fútbol colombiano como lo dice Juanfer Quintero. Yo siempre tengo un respeto por las personas que creen en ti, que es la gente que cree. Como que dice, oh, eso está bacano, cómo te puede ayudar. Y te quedas como, como, hey, si creen en uno. Entonces como que con Zion, tengo una amistad porque estuve en una gira de Addy Yankee, con Zion y Lennox y Luis Inillander. Estuve en toda una gira con ellos. Entonces como que nos volvimos parceros. Entonces cuando una vez estuve por Cali, le mostré música. Así como el chileno me mostró beat, yo le mostré música. Y me dijo, esta canción me gusta, vamos, se montó. También pasó que, tengo dos canciones con Zion. Tengo una canción con Zion y una canción con Zion y Lennox. Claro, dos, sí. Esa la hicimos en San Andrés, que eso salía por un álbum de La Fórmula. Cuando estaba La Fórmula, lastimosamente La Fórmula no salió en la segunda toma, pero se filtró la canción y se quedó por ahí. Con Buxi, porque tengo una amistad con San Andresano, siento que los San Andresanos son pilares de la música urbana. Hay algo que aprovecho y lo voy a decir. Y si lo pueden recalcar y darme el fragmento, lo voy a sostener. Es que hay un DJ de San Andrés que se llama DJ Perroski. Este DJ es la pieza clave de la música urbana en Colombia, porque todos los samplers que hay, bueno, no voy a decir que todos, pero la iniciación de samplers que nadie tenía de ritmo, de kit, de snare, de sonidos, de samplers, él fue el creador de esa base junto con DJ Tra. ¿En qué año? Estamos hablando, yo creo que 2005, cuando no había... El género urbano no se conocía. No tenía ritmo la gente acá, no tenía ritmo. Era muy latino, inclusive. Sí, entonces para conseguir un beat de eso, hoy en día tú escribes, el mejor productor del mundo que yo le digo, el mejor productor de YouTube, usted escribe beat tipo tal, beat tipo X, te saca 100 de eso, pero en ese entonces no había ritmo, no había nadie y Perroski se dio la tarea de sampliar, de escoger sonido, filtrarlo, picharlo, entonces pues digamos que empezamos con esa historia. Entonces con Buxi tengo mucha afinidad con los San Andrés Anos, con Ray y Toby, Toby mis primeras canciones las trabajé con Toby antes de trabajar con Rayo, antes de él ser el dude de Ray y Toby. Él es mi hermano, lo quiero mucho, es un talento increíble y entonces, bueno, desde mis inicios con Chucky Town digamos que vivíamos juntos, Slow vivía en mi casa. ¡Wow! Él me enseñó a samplear, a producir, él me enseñó a producir Slow. Sí. Entonces por eso con Slow tengo muchas canciones, tengo una canción con Goyo que no ha salido por cuestiones de lanzamiento, de que ya tiene su lanzamiento, entonces tenemos que esperar, hay disqueras, hay unos tiempos. ¿Goyos vas a sacar canciones como solista también? Sí, ella sacó un álbum que se llama En Letra de Otro. ¡Ah, ok! Y tiene una canción, tengo una canción con ella y con Slow, no participo a otro estado, pero ahí está la canción. Tengo canción con Totó y tengo canción con Buxi, tengo canción con Nicky Jam, esa sí ya tiene tiempo en las redes. Como que mi Dios me ha dado una bendición y con Juanfer Quintero hemos sido como que, la verdad y la real es que fuimos como parceros de redes. Ok. A él me gustaba el fútbol y a él le gustaba la música, después fue que me di cuenta que viví un tiempito en Cali también, entonces como que conocí un poquito más de mi historia, entonces ha sido como bacano, nos empezamos a conocer, a parcharnos, lo invité para una canción, le gustó, entonces sacamos esa canción, se llama Cibernauta, ahí conocí y participé con Landa Free de acá de Medellín, y para esta última canción Guille 2.0 fue, hice una, la canté, hice como un envidito así para montar por mis redes y les di a la pregunta a la gente, ¿le gustaría un remix? Y mucha gente se reportó y entonces estaba Juan, Juan me dijo, esa canción me gusta mucho y la escribí por interno, yo dije bueno, tenemos la inteligencia, montar, y me dijo, sí voy, y entonces ya empecé a montar, monté a, en la canción original era, la canción era, Toby, Juanfe y Slow, pero Slow estaba en Miami, estaba complejo que viniera a participar del video, entonces, y pues por ende, Rayo y Toby también hacen parte de eso, entonces le dije a Rayo, Rayo aceptó la invitación y le metió durísimo, y te digo, la canción tiene algo particular, la gente siempre está esperando, porque bueno, estamos hablando de Juanfe, no, la gente lo va a medir, bueno, la gente lo va a medir, bueno, este no va a medir a fútbol, que ya está haciendo cantando, y qué tal lo hace, dio su barra de su canción, él escribió su barra, demostró sus post lines, los escucho, los escucho, y póngale bien cuidado, antes fue cibernauta, ahora es el Guille, no tenía nada, ahora tengo un par de Villes, que le dediqué, qué gol, o sea, lo hizo duro, Rayo, Rayo le metió duro, Toby, pues Rayo y Toby, ustedes saben que eso no hay que preguntarlo, y entonces ya prácticamente me lo estaban poniendo difícil, pero lo logramos, creo que a nivel de colaboraciones, se dan, hasta ahora, para mí han sido más de amistad, y de feeling con parceros, que de negocio, creería yo que en algún momento, podría ser una, que alguno está diciendo, bueno necesitamos pasar a otro nivel, con quién tenemos que grabar, creo que podrá pasar en algún momento, pero hasta ahora, todas han sido de feeling, de parcerismo, de respect, por lo que se hace el uno con el otro, y que las canciones queden bacanas. Si no fuera género urbano, qué género te gustaría interpretar, género musical? Salsero. Eso viene de la sangre. Sí, ese es el ADN, de padre que le deja a uno, todo el día escuchaba salsa, en un salsero así, entonces, como que, es lo que más me gusta, sino que como, de joven pues uno tiene lo urbano, el hip hop, 50 Cent, toda esta gente, Booster Rhyme, entonces como que, y las voces así, también por eso mi voz se empezó a ir como para allá, y me gusta mucho el dancehall, Chaggy, Sean Paul, entonces me gusta mucho, esa cultura dancehall, entonces empecé a hacerlo, pero sentía que no era dancehall dance, sino que hacía como otra fusión, realmente mi música es dub, que es un género también, que no, como tal no es muy, porque a todo le pusieron urbano, y ya, se mataron menos la cabeza, vamos a ponerle urbano, pero es como mi género fuerte, pero se adapta muy bien con el reggaetón, entonces estamos ahí. Si te preguntara, cuál fue la última canción que escuchaste en tu Spotify, o en YouTube, ¿cuál fue? Ahora mismo, venía escuchando salsa, venía escuchando, pero así que, digamos aquí como para que quede ahí, venía escuchando la de Toquicha con Anuel, esta última que sacó, ¿cómo es que? maleante, ¿cómo que sea? Delincuente, delincuente. Ok, un último mensaje que le quieras enviar a las personas, que de pronto están, todos tenemos diferentes duchas, a nivel, pues que estemos en un medio artístico, que de pronto estemos en un medio laboral, ¿qué mensaje le enviarías a las personas, de que tú estás sentado aquí, debido a que muchos años te lo has duchado, que has buscado, y que tienes algo muy bacano, que me gustó mucho lo que dice, que más que ver un negocio, es una amistad, y a partir de la amistad, pues muchas cosas se pueden construir, ¿qué mensaje le darías a esa persona, que está detrás de esa cámara, escuchándote, y que está en esos momentos de dificultad? Primero, que haga las cosas con amor, que las disfrute, que no, no, no se vea, que no es que voy a hacer millón, o sea, que lo pueda tener presente, pero que lo disfrute, que sea antes, que lo haga con pasión, es lo principal, y después de que lo empieces a hacer con pasión, que encuentres amigos, parceros con los que encuentres, que tienen la misma, la misma visión, sí, la misma visión, que lo empiecen a trabajar, ya sea desde la parte, porque hoy en día, tenemos muchas ramas, si están hablando de la parte artística, componer, producir, dirigir, equipos de arte, como está aquí el parcero, que les tiene aquí, esta sala bien bonita, bien interesante, o sea, que en el área que te vas a desempeñar, que lo disfrutes antes que todo, y que si se vuelve el negocio, solo tú lo vas a sentir, cuando los frutos y el resultado empiezan a aparecer, ese es como el consejo, que lo disfruten, y que se lo vio, que no lo fuerce, que no lo hagan tan forzado, porque se vuelve, se empieza a volver como, como una pelea contigo mismo, pueden escribir Element Black en Google, y ahí les va a aparecer, video, música, mis redes sociales, mi feedback, mi feedback, es dirigido, yo mismo contesto, me gusta, tengo equipo, pero también manejo mis redes, y por ahí siempre, van a encontrar un parcero, van a encontrar de pronto, por ahí un consejo, a veces van a encontrar, descachar la entrada, no mentiras, hay que empezar, me gusta estar, me gusta estar como así, y por ahí tengo un tren montado, con esta canción de Ram, que está empezando a agarrar, así que los invito, si se pueden subir a ese tren, de una.